Las imágenes que vamos a ver a continuación muestran lo que sucedía esta mañana en la esplanada del Centro Cívico de la ciudad de Río Cuarto, una actividad que fue encabezada por el Ministro de Seguridad de nuestra provincia y que habla de operativos que a partir de ahora se van a comenzar a realizar de forma periódica en la lucha, según se ha titulado, del crimen organizado. Está con nosotros el Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿de qué se tratan estos operativos que hoy se ponen en marcha desde Río Cuarto? Bueno, nosotros una de las primeras medidas que tomamos desde el Ministerio fue firmar un convenio con la Nación de hacer operativos interfuerzas, es decir, sumar a la FPA y sumar a la Policía de Córdoba, a Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal. Eso fue un convenio que firmamos con la Ministra Bullrich, que lo comenzamos a ejecutar en la ciudad de San Francisco a los pocos días y que después, en el transcurso del tiempo, ya se vio operativamente. Ustedes seguramente tomaron noticia de un hecho que tuvo trascendencia no solamente nacional, sino internacional, cuando logramos detectar que en Córdoba se encontraba la familia de Adolfo Macías, que es un narcotraficante quizá el más buscado del mundo hoy, que hasta la fecha sigue prófugo, y su familia, su mujer y sus hijos y algunas personas de su entorno estaban en la ciudad de Córdoba y lo pudimos trabajar e inmediatamente lo sacamos del país. La orden del gobernador había sido muy clara, que en Córdoba no podían permanecer ni un segundo más y así fue. Esto lo hicimos en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Y estos operativos que hoy presentamos en Río Cuarto también tienen que ver con esto, hacer un operativo para que públicamente se sepa lo que se está haciendo, pero a partir de ahora, en cada uno de los procedimientos que se lleven, habrá mucho sigilo, mucho silencio y seguramente mucha acción y mucho resultado. Esto se va a hacer de forma periódica y rotativa, no solo en Río Cuarto, imagino. Lo vamos a hacer en toda la provincia, lo estamos haciendo en la ciudad de Córdoba, lo estamos haciendo, de hecho, hemos tenido allanamiento en el que Gendarmería nos ha acompañado, Policía Federal también nos ha acompañado en algunos otros procedimientos importantes y nos parece que la única forma de combatir el crimen organizado es haciendo una cuestión entre todas las fuerzas, las provinciales y las federales. Nosotros podemos tener muchas diferencias con el Gobierno Nacional en un montón de temas. Ahora, en darle seguridad a la gente y en la lucha contra el narcotráfico, básicamente, y contra el crimen organizado y el delito en general, nosotros vamos claramente a interactuar, no solamente con las fuerzas federales, sino también redoblándolo de esfuerzo con nuestras fuerzas provinciales. ¿Y estos operativos son el reconocimiento de que la inseguridad es uno de los principales temas de preocupación en la provincia y que el narcotráfico ya no es un relato, sino que está instalado en Córdoba? Mire, yo cuando asumí como Ministro, dejé absolutamente claro que si hay algo que no íbamos a hacer era ni falsear los números ni eludir la realidad. Evidentemente, Córdoba no tiene tasas estadísticas que sean mucho más alarmantes de lo que refleja el resto del país. Ahora, si yo a la gente le voy a contestar con una estadística cuando me preguntan por seguridad, voy a estar en un problema grave y no voy a entender de qué se trate el asunto. Nosotros lo vamos a atacar fuertemente porque sabemos que el tema de la inseguridad es tema número uno. Este gobernador lo ha planteado claramente. El primer acto oficial que nosotros hicimos desde el gobierno de Córdoba el día 11 de diciembre fue en esta ciudad con el tema de seguridad poniendo 40 efectivos en la calle, 30 suboficiales y 10 oficiales y también planteando y trayendo armas no letales para dotar a la fuerza policial de Río Cuarto de ese armamento y asumimos claramente que la inseguridad va a ser uno de los temas principales de atacar. Para nosotros la seguridad es tema fundamental. Hay temas en los que seguridad, salud y educación son temas que para este gobierno son prioridad. En mi caso me toca ser ministro de seguridad y estamos acá en Río Cuarto como hemos estado en otros puntos de la provincia atacando este tema. Y por primera vez en muchos años un gobernador no de Córdoba sino del país se hace cargo de decir que vamos a atacar el narcotráfico en la medida y en las competencias que nosotros tenemos, que es acotada, que es narcomenudeo. Pero estamos absolutamente dispuestos a que esto que nos está pegando muy fuerte que es el narco y ustedes lo ven porque lo reflejan cada día nosotros lo vamos a atacar fuertemente. Tenemos la firma y voluntad y convicción de hacerlo y así lo van a ver en las calles. Bueno, hay muchas cuestiones que reflejamos día a día. Por un lado el padecer de las víctimas de los delitos de distinta envergadura que lamentablemente nos toca cronicar. Pero además nos encontramos con los reclamos de quienes dicen que no ven la presencia policial, que no hay móviles policiales disponibles en sus barrios, que van a las comisarías, a las unidades judiciales que funcionan dentro de las comisarías y que no logran que les tomen las denuncias. O casos como el que relatábamos hace instantes nada más en el noticiero de gente que va, denuncia con nombre y apellido, domicilio de la persona que le robó y la orden de allanamiento sale cuatro días después cuando ya no hay nada que encontrar. Bueno, no es menor el dato de que hoy estuve acompañado en este acto por el fiscal general de la provincia. El doctor Delgado nos acompañó y estamos en una permanente comunicación desde el Ministerio de Justicia, el ministerio con el que trabajo le diría muy en paralelo porque son cuestiones que tienen que ver una con otra. Hoy anunciamos en ese acto algo para Río Cuarto importante, que es ya el asentamiento de una sede de la FPA en la ciudad de Río Cuarto, que en los próximos días seguramente se verá concreta y van a ver su presencia. Lo que usted me plantea tiene que ver también con un aspecto de que la justicia acompañe, de que el Poder Judicial acompañe estas cuestiones. Hay un Poder Judicial que está acompañando estas decisiones y seguramente la tendremos que ver en los resultados efectivos para que la gente cuando va a renunciar, primero que pueda recibir su denuncia rápidamente. Segundo, que el Poder Judicial actúe rápidamente ante la denuncia y pueda atacar esta cuestión que usted me está planteando. Es decir, hay una reforma integral en el tema de seguridad. Si no es un trabajo a medias, si la policía recibió los datos, hizo su trabajo y después no sale la orden de allanamiento, lamentablemente. Bueno, a ver, de eso se trata esta tarea conjunta que hacemos con el Ministerio de Justicia y con el Poder Judicial, que es otro Poder del Estado, pero que también está trabajando en sintonía con nosotros, porque lo que queremos dar, más allá de esto, es una respuesta integral como Estado a estas situaciones. Y no es menor el hecho de que usted me plantea, de la presencia de los móviles, que Río Cuarto haya adherido hace una semana de manera unánime en el Consejo Liberante a la nueva ley de seguridad que va a permitir esta presencia de la Guardia Urbana. Yo le agradecí públicamente al Consejo Liberante, opositores y oficialistas a haber acompañado porque eso va a ayudar en la prevención. Más prevención en la calle, seguramente es más tranquilidad para la gente y claramente tiene que quedar claro que las guardias urbanas hacen prevención del delito, pero nunca reemplazan a la policía. Pero para nosotros va a ser muy importante Río Cuarto y le vamos a dar la herramienta, le vamos a dotar de vehículos, de armas no letales, de capacitación para sus guardias urbanas. Para nosotros la seguridad, yo siempre digo esto, la seguridad para este gobierno de la provincia de Córdoba es mucho más que la policía de Córdoba, pero este es el corazón y la columna vertebral de un sistema de seguridad estatal, de un sistema de seguridad público. Ahora, la seguridad ciudadana también es clave y los intendentes así lo han entendido, por eso están adhiriendo en masa a la nueva ley de seguridad y me parece que eso en el corto tiempo se va a empezar a ver reflejado en las calles. Bueno, de todos modos le digo que en el Consejo Deliberante el debate fue álgido en ese sentido, a pesar de que hubo apoyo unánime, se cuestionó por ejemplo que la provincia se saca de encima algunas responsabilidades y se las pasa a los municipios. Este ministro está presente acá en Río Cuarto para despejar cualquier tipo de eso, yo lo dije y lo digo cada vez que me escuchen, la responsabilidad de la seguridad de la provincia de Córdoba es del gobierno de la provincia y de su fuerza de seguridad que la policía de la provincia de Córdoba. Nosotros no le traspasamos absolutamente nada a nadie. Es más, yo lo desafío a que ustedes vean lo que pasó en los últimos 4 o 5 años anteriores que ya los intendentes se empezaron a involucrar en el tema de la seguridad, no porque haya una delegación de facultades, sino porque claramente es un reclamo de los ciudadanos, de los vecinos, de cada uno de los intendentes y jefes comunales de este departamento y del resto. Nosotros no transferimos ninguna responsabilidad. O sea, mire, si nosotros tenemos claro algo, es lo que tenemos que hacer y cuál es nuestra responsabilidad. Lo que los intendentes también entienden es que se tienen que involucrar en temas que sus vecinos les piden que se involucren. Y me parece que este es un paso, es un cambio de paradigma importante. Y también podríamos hablar de la incorporación de la seguridad privada al sistema integrado de seguridad pública. Pero bueno, será motivo de otra charla. Esto es lo que está en el mundo, esto es lo que viene en el mundo. Nosotros no solamente vamos a llevar con esto, nosotros también vamos a llevar con cámaras de videovigilancia, con domo, con centrales de monitoreo. Y eso no es transferir la responsabilidad que tenemos. ¿Sabe qué es eso? Ayudar a los intendentes que también puedan gestionar. Porque la seguridad y la gestión de la seguridad también es un tema que atañe a los intendentes. Bueno, le pregunté antes por la cuestión de la cantidad de efectivos policiales y los móviles policiales. ¿Cómo estamos en Córdoba? ¿Alcanza los recursos hoy disponibles? En materia de seguridad, mientras el delito siga aumentando con la tasa que viene aumentando, probablemente los efectivos policiales siempre la gente sienta que faltan. En Córdoba, yo lo dije y causó un estrépito, la verdad que fue titular de los diarios que yo, que el ministro reconociera que teníamos menos efectivos que lo que debíamos tener. Pero insisto con el concepto, nosotros no vamos a mentir y vamos a ir con la verdad. La única forma de poder curarse, para poner un ejemplo de la vida cotidiana, es asumir el diagnóstico que uno tiene. Y el diagnóstico es ese. Por eso estamos incorporando también las guardias preventivas para también aliviar algunas cuestiones que la pueden hacer la guardia urbana y que después pueden venir la policía. Usted había hablado de un número que realmente era bajo, teniendo en cuenta la población de policías, un número bajo de efectivos disponibles para los operativos, ¿no? Sí, en realidad si nosotros nos vamos a tasas internacionales, pero bueno, insisto, no quisiera entrar en la estadística de cuántos policías por habitante tenemos que tener, porque la verdad que en ese sentido nosotros, insisto con esto, con respecto a la media nacional estamos mucho mejor, pero cuando usted recibe los mensajes de sus televidentes que le van a decir que no ven el patrullaje en la calle, eso vamos a quedar en una pelea de estadística versus realidad. Y yo no voy a entrar en esa cuestión. A mí me parece que lo importante es que sepan en qué estamos trabajando y qué es lo que queremos hacer y hacia dónde vamos. La guardia urbana nosotros nos van a permitir en algunos sectores, arterias principales, sectores comerciales, corredores verdes importantes, tener la presencia de la guardia urbana, la que podemos, si el intendente así lo desea, dotarlas de armas no letales, que son las que hemos incorporado. La policía de la provincia de Córdoba a mitad de año va a ser la única policía en Argentina y en Latinoamérica que va a aportar dos tipos de armas, la reglamentaria de su cintura y la arma no letal en su pecho. Va a ser la única policía de Argentina y de Latinoamérica que va a tener dos tipos de armas para poder combatir el delito, lo cual nos parece muy importante. Vamos seguramente a seguir incorporando fuerza policial en la calle, vamos a seguir acompañando móviles y vamos a seguir, algo que es muy importante, vamos a seguir capacitando nuestra fuerza policial, porque eso que usted me hablaba recién y me decía, la gente se queja de que cuando hace una denuncia, todo también se tiene que ir de la mano de la capacitación a la fuerza policial, a quienes reciben los procedimientos, a quienes los entregan y a quienes tienen que administrar justicia, con quien acabo de estar, que le decía que el fiscal general que ha venido también a acompañarnos y nos parece que es importante, porque es otra de las patas de lo que la gente nos está pidiendo. Bueno, estamos trabajando, hace solamente dos meses que hemos llegado y créanme que hemos trabajado incansablemente y vamos a ir trabajando así. Yo tengo la firme voluntad y vocación y perseverancia y voluntad, no me falta para ponerle todas las obras que sean necesarias al servicio de que podamos mejorar la seguridad y la tranquilidad de la gente. Bien, Ministro Juan Pablo Quinteros, gracias por este tiempo con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Aquí en Televiario.